Para que después cuando suba Ustedes ya saben Que está ahí lo dicho como era Bueno Vuelvo a repetir esta cuestión De cómo se entregaría Ustedes entregarían los insumos Para lo que es el mapa de medios Los avances que tengan hasta ahora Lo van a entregar Por correo Ustedes ya tienen mi correo Si no se los voy a compartir Pero ya lo compartí anteriormente Por correo Y lo van a mandar Con los integrantes De ese grupo Es laautaropa74 Arroba gmail.com Exactamente Ustedes van a poner Los integrantes Solamente apellido Mayúsculas Los cuatro apellidos O los tres Lo que sean del grupo Mapa de medios Para identificar Qué tipo de trabajo es Y la fecha de entrega En este caso Va a ser 24-6 Porque no me voy a entregar hoy Con eso Yo ya identifico Quienes son Los que están en el grupo Evalúo Y después Directamente A planilla de notas Para poder poner La nota De ustedes Desde el primer cuatrimestre Así que bueno Para todos los que Ahora no están No están escuchando Esta clase Lo estamos grabando Para compartirlo Y para que sepan Cómo se entrega No se entrega Que no sea la confusión El espacio de trabajo Que está habilitado En el campo Porque ese espacio de trabajo Es para El trabajo final Es para el mapa En poplet Ya finalizado Ahí sí Van a hacer la entrega Por ese lado Hasta el primero de julio Lo que estoy pidiendo ahora Son los avances Por correo Por correo Eso Tienen que arreglarlo ahí Así que bueno Por ahí para Flor Vos lo podés compartir El correo Ya lo tienen todos Pero por las dudas Compartirlo en un grupo De los de Whatsapp Para que todos sepan Dónde mandarlo Acabo de mandarlo Perfecto Ya con eso Creo que Basta Y nada Simplemente Les dejo el tiempo Para realizarlo Y bueno Buena tarea Buena tarea Y traten de De mandar De los avances Que tienen Lo más que puedan Para que quede claro Y no haya dudas Con respecto a Qué serían avances Avances Es lo que acaba De mostrar Flor Por ejemplo En una ficha Con un medio Con un holding Que después Con otras fichas Hablan todo el mapa completo Y avances son Las reseñas Cerca de los medios Reseñas cortas De 5 o 6 renglones Explicando Que este medio es De quién De qué grupo De accionarios Que está vinculado Con tal otro Pero 5 o 6 renglones Son reseñas De fichas de trabajo Muy elementales Que son como Ustedes organizan La información Para después Volcarla al mapa Avances son Por ejemplo Capturas de pantalla De los grupos De los docs Que tengan Los documentos colaborativos Que están trabajando Donde haya ese intercambio De información De yo Bueno yo tomé Esto Agarré acá Puse esto Bueno Ahí te lo mandé Profe Cualquier cosa Decime Si no te llega Al correo Sí Ahí veo Ok Pero bueno Sería Se entiende Más o menos Lo que tiene que mandar Sí Bairote ¿Puede ser? ¿Baiorete? Baiorete Sí Bueno Ahí hay Lo que estoy bajando Bien Ahí está Digamos Lo que sería Este gráfico Está bien Esto Esto flor Es Un insumo Se entiende Digamos Que Cuantos más Insumos manden Más Completo el trabajo ¿No? Es un recorte gráfico Del grupo Clarín Y de sus ramificaciones Pero no es Lo único No es la única Trabajo Que habría que hacer Como avance Esto que estaba comentando recién Capturas de pantallas Reseñas de medios Otras fichas de trabajo Con otros medios Cualquier tipo de boceto Cualquier tipo de intercambio Que ustedes han realizado Para justamente Llevar a cabo la tarea Todo lo que sea insumo Que sea Uno entienda Que es parte sustancial De ese trabajo Del proceso del trabajo Después El resultado final Es el mapa Pero lo que interesa ver Es ese Por ahora Los avances Es qué proceso Están llevando Para que después Eso se vuelque Esta información Al mapa Y quede al mapa final En la aplicación Poplet Bien Puede ser por ejemplo O sea intercambio Que también tengan Con respecto al uso De la herramienta Poplet Nada Que explicaciones Que ustedes Se hagan Para ver Cómo están manejando La herramienta Pueden ser criterios Digamos De organización espacial Del mapa ¿Sí? Organización del espacio gráfico Puede ser Cualquier insumo Que a mí me Que a mí me dé Información De que ustedes Están trabajando En el proceso Es información De ese proceso De ese relevamiento De lo que está pasando En los grupos Para llegar Al cabo El mapa De medio Final ¿Sí? Claro Cuantos más elementos Así como recién Mandaste uno Flor Cuantos más elementos Vengan De un grupo Más insumos Para mí Para calificarlos Y si yo solamente Me quedara Como lo que mandaste Vos ahora Flor Y bueno Está bien Tengo Este recorte Que es solamente Del hotting Clarín Pero todo el resto ¿O qué otra Información del proceso Tengo? ¿Se entiende? Claro ¿Eso te lo mandamos Hoy? Claro Eso que mandaste hoy Digo más otras Más otras cosas Que justamente Abonen a ese proceso Que les estoy pidiendo Ese relevamiento De ese proceso Cuanto más Información Vuelquen En ese Word Que me van a entregar Que pueden ser Inclusive Nada Capturas de pantalla Imágenes que peguen En un Word también De los intercambios ¿Sí? De los grupos De cómo están trabajando De manejo de herramienta Todo lo que Todo lo que sea parte Del proceso de trabajo Que ustedes puedan registrar Todo eso sirve Para que uno entienda Cómo están trabajando Qué tipo de avance tienen Hasta dónde llegaron Cuanto más avanzado El proyecto esté Obviamente Mejor para la nota Bueno Por ahí ya con eso Queda más o menos explicado Y cualquier cosa Nada Seguimos usando el foro ¿Vos cuando Al dar en el gusto Usaste el foro O finalmente no quedó Tu pregunta en el foro? Porque hasta hace un par de días No Mi pregunta sí quedó Pero ya lo pude solucionar Tipo esa duda que tenía Bien Entendieron De las que están acá Por si llegan a preguntar A sus compañeros Y demás que no están ahora Qué serían los avances Qué implican los avances Qué tipo de tarea De insumo Bárbaro Bueno Esto lo estoy grabando Así que nada Subo los dos videitos El anterior Un poquito más largo Y este lo subo Así ustedes pueden avisar Que está la información Que necesitan Para mantener el trabajo ¿Sí? Bueno Así que bueno Estamos al aula Hasta luego Hasta luego Adiós Nos vemos Nos vemos Hasta luego Adiós Adiós